Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a hablar del compás de doce octavos. El compás de dos octavos es un compás cuaternario, eso quiere decir que se marca a cuatro al igual que el compás de cuatro cuartos. Su forma de subdivisión es entrecillo, eso quiere decir que cada tiempo caben tres octavos. Esta es la forma en la que se escribe. De negras con puntillo, negras con puntillo y cada negra con puntillo equivale a tres octavos y se agrupan de esta manera de tres en tres. También podemos escribirlas con blancas con puntillo y cada una se divide en dos negras con puntillo. La forma de marcaje sería así, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora metiendo en cada uno estos octavos sería así. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. La actividad que ustedes tendrán que hacer será marcar un compás de 12 octavos con la subdivisión de los tresillos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y que hagan cinco compases utilizando el compás de 12 octavos estas son algunas formas en los que los pueden llenar ustedes tendrán que hacer cinco compases les dejaré unas lecturas para que se familiaricen con este tipo de compás y